Nuestro nuevo objetivo está denominado destrezas militares. Las destrezas militares son todas aquellas habilidades que tiene el individuo para acatar una orden. Para ello iniciamos con lo que es orden cerrado. Este se define como el conjunto de movimientos simultáneos, ordenados y precisos que efectúan los efectivos militares de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que tiene por finalidad la adquisición de las destrezas, coordinación de las habilidades militares para garantizar la pronta, eficiente y oportuna respuesta ante las intrusiones del comando y trabajo en equipo. Tiene como objetivo lograr el desplazamiento de las integrantes de una unidad o comando en forma rápida y ordenada. Infundir y reforzar valores fundamentales de la persona humana. Favorecer la adquisición de normas de comportamiento como la precisión y la obediencia a las órdenes dictadas por un comandante, así como tomar disposiciones para el combate. Dentro de estas destrezas también se encuentra presente la voz de mando. Es la orden emanada en forma oral por el comandante de la tropa, de unidad o grupo de individuos impartida en términos o jerga militar. Para el comando de las tropas en desplazamientos rápidos y coherentes a pie, en vehículos o con armas o sin ellas. Los elementos de las voces de mando son la voz preventiva y la voz ejecutiva. La voz preventiva indica el movimiento que se va a realizar. Ejemplo de esto es atención, de frente, entre otras. La voz ejecutiva indica el movimiento preciso que se va a ejecutar el movimiento. Ejemplos son las expresiones como de frente, mar, media, huel, al om, ar. En algunas oportunidades la voz de mando cambia una orden preventiva o combina la orden preventiva con la ejecutiva. Ejemplo de esto es atención, con vista a la derecha, presenten ar. Otra de las destrezas militares es el movimiento a pie firme. Son el conjunto de posiciones o movimientos realizados por los integrantes de un grupo militar o de formación militar, estando a pie o en marcha, que tienen por finalidad el desarrollo o ejecución de la orden dictada por el comandante o quien dirige el grupo. Incluye además las conductas de respeto y cortesía dentro del ambiente militar. Los tipos de movimientos a pie firme son la posición fundamental, la posición a discreción, el saludo, el giro, el medio giro, la cobertura y la alineación. También se encuentra otra destreza que es la marcha. La marcha es un movimiento controlado de tropas que se desplazan de un lugar a otro. Puede efectuarse a pie en animales o en vehículos. Existen distintos tipos de marcha. La marcha a pie cuando las tropas hacen el recorrido total utilizando sus balanas locomotores. La marcha motorizada cuando las tropas efectúan el desplazamiento utilizando vehículos automotores. La marcha a pie y motor cuando las tropas efectúan un desplazamiento yendo una parte de ellas a pie y la otra parte en vehículos. Y la marcha por escalones cuando algunas tropas esperan o marchan mientras el resto son llevadas en vehículos. Hacia el lugar de destino y son transportados por los mismos a regresar estos viajes anteriores. Dentro de esta destreza es muy importante la organización de las columnas. En una columna de la marcha todos los elementos siguen la misma ruta para un solo movimiento de tropas. Movimiento sincronizado. La columna se organiza de tal manera que permite el control de los canales normales del comando. Las pequeñas unidades normales se mueven en una sola columna. Las brigadas y otras largas unidades se pueden desplazar en dos o más columnas a fin de sacar ventaja de la red de caminos y ahorrar tiempo. En la distancia de la columna, el comandante de la columna prescribe la distancia entre hombros. Para marchas largas se prescribe distancias que permiten brindar mayor comodidad a la tropa para proporcionar la seguridad contra los fuegos enemigos. De largo alcance contra el cinturón.